Vale, vamos quitando por aquí jugadores, y de pronto no podemos subir ninguno, vamos a ver por aquí, vale, de Francia parece que no vino ninguno supercrack. Bueno, el ultimo puede ser decente, vamos a ver, a ver este, 1.71, 55 de medio, vamos a ver, 52, así de primeras, vale, y este, 1.87, si no mejora mucho por aquí lo dejaremos ahí, bien físico, a ver si lo prefiero de central, uy no, que si que pone lo de lateral, lateral derecho, este de aquí, vale, es este, este lateral derecho a lo mejor mejora mucho, así que a ver, vamos a plan de entreno, bueno, es que aquí, los jugadores que queríamos sí o sí, van a entrar, perfectos. vale, vale, vale. no, esos todos, a ver si ya, hay unos cuantos jugadores que no vamos a poder tener para esta partida. vale, quitamos esto, y vamos a jugar ahora contra Eldormund. Tipo difícil, Brand, tenemos por ahí, Sancho, Sule, Hummels, Hakimi, Kovel, Haller, Adeyemi, y son los que más me llaman la atención, así, pero vamos, jugadores muy buenos, eh. gracias por tu paciencia, vamos a empezar a tomar preguntas ahora. bueno, otro partido que tenemos que jugar muy bien, si no, nos vamos a comer, así que bueno, vamos ahí, buena actitud, en principio debería ser un grupo difícil, por lo cual, poquitos puntos, que gane más partidos, va a tener mucho hecho. no vamos a tener que jugar con esto, sí. por lo menos el once titular está impoluto, vamos a tener que forzar mucho de equipo titular, y después meter cambios que van a ser, a lo mejor Balotelli, si la cosa va mal, a lo mejor meter otro más, por ahí. Buah, que bonito se ve el estadio del Dortmund, en el EFC. Buenas noches a todos desde el PVP Estadio Dortmund. Se ve increíble. Los del fútbol alemán, con todo listo para narrar un partidazo. Soy Miguel Ángel Román, y a mi lado tengo al mejor compañero posible, DJ Mario. Hoy tenemos un apasionante choque de grupos de la UEFA Champions League. Turno para el Dortmund, que deberá medirse al Milan. Seis puntos en dos partidos de la fase de grupos es algo que muchos equipos querrían. Y más con lo cortas que son. Veo al Milan capaz de eso y mucho más. Vamos para atrás, a full. Progresan por la banda sin ninguna oposición. Dentro de Arraf Hakine. Nada, al final se hace con ella el portero sin problemas. Y este será el once del Borussia Dortmund. Amarilla, eh. Mínimo. Muy buena ahí de Gakpo. Joder. Vamos a ver. De su acierto depende como acabe el encuentro de hoy. Sin duda es uno de los jugadores del momento. Después del doblete que marcó en el último partido, todos esperamos mucho de Eloy. Así me gusta, apagando fuego. Vamos a ver. Hay gol en el partido de St. Gelsys Park. ¿Cómo ha sido? Así es, ha entrado el primer gol del PSG. Lo ha anotado Mbappé. El portero no ha estado final. ¡Buff! Nada sencilla de Cobel. Vamos jugando bien. Se siente, pero voy a tener que pararte. Solo confirmar que el PSG ha marcado. Han roto el empate inicial, uno a cero. Manuel Lachari. Bien. Por lo menos perderla lo más alejados del centro posible. Aquí mismo con el centro. Nada. Que no hay nada que rascar. Yorginho. Y ahí Chiesa. La fiel izquierda. A ver si alguien lo... ¡Uuuh! Retegui. ¡Come on! Buah. Buah. Buenísimo. Se la hizo todo a Chies. Buenísimo. 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 de retegui. Muy bueno. Oh. Y ahí. Bien, fuera de juego. Bien, ahí. Buah. Golpani es increíble. Y corta el pase justo a tiempo. Vamos, Turán, que tienes que volver atrás. A ver ese ataque. Caco con la pelota. Buah, fuera de juego, no me lo creo. No me lo pareció, eh. No me lo pareció, eh. Oh. A ver si levanta la cabeza y la pone. Se puso en medio, pero esto continúa. vale interviene salió se impone y frustra la intentona rival qué pena y ha salvado el balón sobre la mismísima línea me quise girar y no era la mejor opción esta no se lo lió bien ahí es que seguro que la afición ya estaba cantando el gol es uno de esos fallos inexplicables que poco buenas oh pasó el atleti bueno bien bien ahora a ver la siguiente fase porque hay unos equipos bastante top digamos las eliminatorias van a ser bonitas porque qué pasó el City, Real Madrid, Arsenal también pasó el Barça, Atleti qué más pasó, hay alguno más así tal pero sí que quedaban unos cuartos muy muy interesantes básicamente ah sí, Bayern, Bayern y Dortmund hostia pues nada la verdad pintaza tiene la Champions este año ahora mismo lo que queda va a ser épico lo que queda va a ser épico para mí el Nápoles Barça y esos partidos pues no lo más llamativo creo que era ese Atleti Inter después creo que no había nada así destacable de esta fase de octavos entonces un poco espera ahora mismo la Champions a ver si llega algún partido interesante en la siguiente fase nos molaría un Real Madrid City otra vez o Barça-Bayern va a caer yo lo tengo muy claro Barça-Bayern va a caer porque a la UEFA le gusta ese eliminatorio y a Madrid va a caer goleada seguramente bueno al Barça mejor dicho por parte del Bayern pero bueno así que a ver el Barça se metió en Champions me quedaría flipando siendo sincero el Madrid excepto que el Tóker City va a pasar contra cualquier equipo y el Atleti pues no sé en qué equipos serían los que más les jorbarían porque es difícil porque el Atlético a la contra y tal es un equipo peligroso entonces tiene que ser un equipo que les obliga a jugar un poquito más adelantados porque City a lo mejor se la atraganta un poco al Atlético no me sorprendería no creo que lo eliminara el Atlético pero sí que se la atragantaría un poco al City excepto que mete un gol así en los primeros minutos cosa que sería bastante raro pero bueno no sé tú cómo lo ves ¿qué eliminatorio te molaría a ti en cuartos? bien ahí bien bien llevamos al corte Madrid-Bayern también también estaría bastante guapo yo creo que al Bayern le va a tocar al Barça porque es como lo que estuvo pasando los últimos años la verdad ¿cuántos años lleva el Barça y el Bayern enfrentándose en Champions? unos cuantos seguidos ¿no? casi todas las debacles importantes está por ahí el Bayern para mi gusto fase de grupos del año pasado que quedan fuera última jornada creo ya eso es muchísimo pero bueno la peor creo que fue la que estaba Messi y Luis Suárez en esa se hizo daño de verdad meter un 8-2 en una eliminatoria vale ojito al partido de la serie que va a dar mucho de que hablar el Milan juega contra el Genoa un duelo apasionante la verdad vamos por aquí joder me atrapando ahí un poquito el balón si madre mía es que la verdad el Barça en eso no tiene mucha suerte porque el Bayern a ver el Barça tiene opciones de pasar contra equipos que no estén tan formados aún no es el Arsenal que creo que le costó pasar contra el contra el Porto si sería una buena opción incluso es que me parece raro no hay equipos que diga yo si el Barça se enfrenta a este que queda va a pasar fijo porque hasta con el Nápoles tenía dudas la verdad claro es que el Arsenal lo que tiene es que no tiene experiencia en Champions el equipo que tienen entonces a lo mejor por ahí el Barça pues son buenos y tampoco hay un estilo de juego que sea como muy bueno para que se enfrente el Barça el Madrid es que no va a tener problemas excepto contra el Manchester City es que es lo que veo un poco así otro equipo que pueda poner en dificultades al Madrid no sé es que es complicado tiene que ser una mala noche o algo ¿a qué hace Barça y nada hombre había que tenerlo el Milan joder además en este juego ni tan mal en el modo mara así baratillo tiene media decente obviamente si lo traes en la realidad no jugaría muchos minutos pero por lo menos en el juego está guay pillarlo ¿no? también tengo el Sarau y no sé si lo he visto por ahí que es un una promesa frustrada del Milan en su día como era un huevo cuando apareció por primera vez con el corte ese de pelo creo que jugaba con el 79 o algo así estaba gracioso este partido lo ganamos fijísimo además y además lleva bastante goles el Balotelli en este manager curiosamente vale a ver vale viene al portero la verdad nunca hice un manager con el Bayern porque la liga ¿qué puedes decir? necesito pues ahora voy perfecto porque yo he terminado en el mercado de verano como mucho un extremo italiano sería algo que me podría pensar pero es que tengo posiciones perfectas ya y la idea es convertir con canteranos cuando vayan saliendo y tal nunca hice un manager con el Bayern porque la liga alemana pues no sé no me da no me llama mucho para jugar a un manager Italia España Premier League yo creo que ahí está bien está bien para jugar un manager no sé cómo lo ves tú poner esto por aquí vamos a poner esto todo que es algo que no me gusta mucho del cambio que le metieron me parece un coñazo después de cada partido andar con este rollo tendría que ser no sé más fácil de hacer y que no tengas que hacerlo después de cada partido no me gustó lo bueno es que ahora viene parón de selecciones tenemos selección española ahora y bueno seguramente vamos a acabar ahora antes de marchar vamos a hacer la lista de la selección española si me quieres ayudar perfecto pero todos son amistosos así a ver vamos a plantillas a ver yo de porteros yo vería Alec Ramiro Unai Simón y David Raya algo más hay por aquí Álvaro Valles que pasoria bueno Robert Sánchez y yo creo que son los únicos que me pillaría así Politano Berardi me parece un muy buen fichaje podría hacer tengo que mirar si me llega el presupuesto me los apunto no sé cuál llevarme Guaita por experiencia venga va vamos a llevar Guaita siguiente en defensas Grimaldo Valde Carvajal Jesús Navas Pedro Porro creo que uno de los laterales derechos me lo voy a lo voy a quitar Carvajal y Jesús Navas me parece decente para llevar la verdad Laporte no quería llevar por el tema de que está en Arabia Saudí entonces no me llamo mucho para pillarlo pero no sé qué más por aquí a lo mejor miramos mediocampistas por llevar a ver vamos a poner uno ahora sí momentáneo vale Grimaldo Valde Jesús Navas Carvajal Pau Torres David García Lenormand y Zubel vale Sergio Ramos Sergio Ramos vamos a pillar a Sergio Ramos a ver aquí está Sergio Ramos y ahora en el medio a ver tenemos Zuby bueno Zuby Mendy Brahim Isco Gabi Nico William Sunset Olmo Alex García Miquel Merino Pedri y Rodri tú quitarías alguno dejarías estés o qué página 5 que hay alguno por aquí interesante y R-Mendy a lo mejor no sé qué quiero llevar lo que no tenemos es mucho delantero pero bueno es normal venga va porque lo cambio por por Zuby Mendy tal vez lo cambio por este o no sí venga va vamos a poner este por aquí si no creo que quitaría a Brahim Isco tiene que ir ¿no? yo creo que está bien y de delantero soy Arzabal José Liguruceta serían los que me pillaría yo y yo creo que ya está ¿no? porque Asensio Ferran no me llama Gerard Moreno no podríamos llevarlo y después no me llama ninguno más yo creo que así está bastante guay a Zoro vale vamos a quitar a Brahim entonces y quiero mirar uno más por aquí que hay uno que me voy a llevar que me voy a llevar por por Gabi a ver si lo vemos por aquí jugador ya super experimentado pero bueno ahora que me acordé de que está en este juego lo vamos a llevar sí o sí aquí está Santi Cazorla vamos a llevarnos a Cazorla jugador súper mítico de la selección española ya que puedo llevármelo pues lo voy a aprovechar que todas las son amistosos y podemos llevar la lista que nos dé la gana entonces yo creo que así está perfecto y de aquí Gak pues se va Giorginho Retechi Mancini Lassari Carnesechi Insigne y Zuram por ahí tenemos algún italiano más que para mí tendría que ir con la selección con la selección italiana si esa tendría que haber ido no no estaba en la lista de Italia Buongiorno ese me gustó me lo juego entero que si me lo juego yo que sé un once con Sergio Ramos Cazorla y todos es verdad que bueno pues podemos jugar uno entero y el resto ya mejores momentos y ya no hay fallo por eso vale y ahora me voy a buscar esos juegos que me pasaste a ver Politano 30 añitos vía vamos a hacer así que los quedo ya registrados no espera este quien es no conozco este no lo conozco vamos a ver que tal puede ser que lo fichemos y Berardi vamos a esperar y creo que tengo un equipo super random aquí está en el arsenal Berardi va a ser difícil porque es muy caro aunque creo que tenemos presupuesto porque vendimos a todas las estrellas entonces deberíamos de tener presupuesto vale si tenemos tenemos el caso es que no quiero quitar ni a Chiesa ni a Gagpo del once sería la puta si lo traigo pero se puede mirar igualmente de aquí vamos a mirar principalmente Politano y estos dos Berardi me parece muy bueno pero yo creo que si queremos jugar con ese once concreto no me va a servir tristemente y ahora vamos a ver aquí cantera tenemos un problema para subir o no bueno dentro de un poquito tenemos estos dos que van a ser buenos y tenemos por aquí a este que este tiene pinta de ser God 17 añitos 61 de media y mucha progresión ese yo creo que va a ser bueno y tenemos aquí creado a Camarda aunque bueno hostia Candreva wow Candreva uy Candreva podría estar mía lo descarté porque me parece que por la banda no me serviría porque me parece muy lento pero a lo mejor si no me sería tan malo porque me vale para dos posiciones que me valdría para poner aquí por Golpani o por Chiesa entonces no es tan mala no es tan mala pero bueno también ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.